Gracias a Dios, bueno, tenemos un aliciente después de tantos días de cerrado y entendemos la situación, por eso así lo hicimos. Bueno, gracias a las gestiones que hicimos con la municipalidad y bueno, la predisposición de ellos también en atendernos y dan una respuesta rápida, eso también tengo que aclararlo. Bueno, empezamos con la modalidad delivery, para brindar el servicio puerta a puerta. Quiero aclarar que es pura y exclusivamente por delivery, así que bueno, invitamos a la gente que lo tome así y no se acerque al local, ¿no es cierto?, para no generar ninguna movida más que la de esperar en su casa el pedido que hagan. Susana, ¿qué números telefónicos se pueden dar para que la gente comience a hacer las reservas del caso? ¿Qué tal? Un gusto. Buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal a todo el público, a toda la gente que está esperando? Tenemos dos líneas, la fija, que es 423-246 y el celular tiene característica de esperanza, 3496-44-8228. Esas serían las dos partes que podrían comunicarse por WhatsApp, el último. Vamos a poner todo en condiciones para que se puedan comunicar y tratar de atenderlos lo mejor posible dentro de lo que nos da esta posibilidad. Paciencia, por favor, clientes. Paciencia y sepan entender que solamente los vamos a poder atender desde la vía telefónica, que no podemos atenderlos desde la puerta por más que seamos conocidos, que los queremos mucho, que los extrañamos un montón, pero no los podemos atender desde la puerta. Sepan que es el tema de hoy. Seguro. Javier, y en esta historia también hay que pedirle paciencia a la gente porque tal vez puede haber pequeñas demoras. Sí, 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 también, o sea, hacemos una aclaración también al respecto, que viene el caso, ya que los pedidos se van a tratar de juntar varios pedidos para poder estar llevándolos, con lo cual no va a ser un servicio de delivery tradicional en donde uno lo pide y a los 15 minutos por acá, por la distancia que tenemos, que puede llegar a demorar, lo van a tener en su casa, sino que por eso pedimos que la gente en lo posible lo pida con anticipación y las mismas chicas que toman los pedidos van a estar diciéndole la demora que vamos a ir teniendo en función a que no se va a hacer inicialmente con ningún servicio nuestro de delivery, motos, sino que se hace a través de una empresa de remis aquí local. ¿Un costo extra este envío? Sí, va a estar en 50 pesos, que es más o menos lo que está cobrando cualquier servicio de delivery hoy por hoy, así que ese va a ser el costo que va a tener. Imagino que para ustedes como empresarios, como titulares de pymes, esto es un golpe durísimo, teniendo en cuenta 40 y pico días, un mes y medio sin trabajar. Y sí, en lo comercial realmente es un golpe importante, pero bueno, entendemos la otra situación también a la cual, como te decía en un principio, adherimos, pero bueno, estamos buscando alternativas para que esto podamos sostenerlo. Así que, bueno, en esa línea estamos, esperemos que después futuro haya alguna otra flexibilización también que nos permita trabajar de otra manera, hoy no existe, al menos acá en San Carlos Centro. Nosotros en Esperanza estamos con una modalidad de que la gente puede venir a buscarlo a la puerta. Vamos paso a paso, hoy tenemos el servicio disponible de delivery, vamos por eso y bueno, quedaremos a la espera si hay alguna otra resolución municipal. ¿Y con promociones en este relanzamiento? Sí, bueno, mirá, seguimos más o menos con las mismas promociones que teníamos antes del cierre. Están en el kilo de sabores clásicos, que pasó a 290 pesos, en el familiar, que eso es de lunes a jueves, perdón, y después las otras dos promociones que son de envasados, como por ejemplo el familiar de 3 litros, que eso es para todos los días de la semana, en 400 pesos, y 3 tentación a elección por 500 pesos. ¿Los horarios en los que van a trabajar? Los horarios que nos han permitido y que decidimos al final hacer, van a ser de 12 del mediodía hasta las 20 horas. En realidad estamos permitidos hasta las 22, pero bueno, por una cuestión organizativa interna, decidimos hasta las 20 horas, inicialmente, por ahí puede haber cambios. Reiteramos el teléfono, el fijo y el del WhatsApp, por favor, Susana. Dale, 423-246, el fijo, y el de WhatsApp, 3496-4482-28. Gracias.